El medio ambiente es un elemento transversal dentro de la Agenda 2030, siendo el propio planeta una de las cinco prioridades estratégicas que atiende específicamente a 5 ODS. Scouts de España recoge en su programa educativo el compromiso medioambiental, siendo uno de los pilares del método Scout la vida en la naturaleza. Colaborar en batidas de limpieza en playas, ríos y montañas, cuidar las zonas de acampada tras los campamentos o participar en plataformas y movilizaciones nacionales e internacionales, como la Alianza por el Clima o la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, son algunos ejemplos de cómo contribuimos a dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos.